Hola mi gente hermosa, un saludo para cada uno de ustedes, donde quiera se encuentren en este momento. Les saludo desde aquí, desde mi trabajo. Vean que bosque por acá, solo que ya botaron las hojas de los árboles. Debido a que ya entramos al invierno, pero aquí andamos mi gente, andamos limpiando vidrios. O lavando ventanas, como ustedes quieran llamarlo. Y desde aquí, pues me tomé un tiempito para grabarles un rato, ¿verdad? Para poder compartir con cada uno de ustedes. Así que, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Gracias, deseo que todos se encuentren muy bien y que Dios les bendiga. Así que hoy es un día demasiado, demasiado frío, pero como quiera tenemos que trabajar. Vean, que gran roca hay aquí. Ahora les voy a mostrar acá, este, estos túneles que hay acá, vean. Vean eso. Por cierto, se ve bonito por acá. Vieron cuando, cuando está verde. Cuando está verde se ve hermosísimo. Aquí les voy a grabar de este lado. Un poquito nada más. Aquí me encuentro en el estado de Nueva Jersey, mi gente. Para todos aquellos que viven aquí en Estados Unidos y se pregunten dónde viviré yo. Vivo en el estado de Nueva Jersey. Así que, vean, todos estos son los condominios que andamos limpiando. Son casas de gente adinerada. Aquí es bien bonito. Parece una montaña. Bueno, después de estas pequeñas tomas que les hice acá, verdad, acá en esta montaña. Ahora quiero decirles que en el video anterior, yo les mostré a ustedes, verdad, el video, en el video, donde, verdad, con mi mamá preparamos una comida para poder compartir con cuatro familias de escasos recursos. Por cierto, de esas cuatro familias tenían más de 15 niños, verdad, y lo hicimos en un pequeño terrenito, un sitio, en una humilde casita que yo tengo allá en Guatemala. Yo le llamo mi mansión. Mi mansión. Ahí se la dimos a alguien, verdad, que no tenía dónde vivir. Yo dije, bueno, agárrenla para que vivan. Y ahí, gracias a Dios, está viviendo una familia de escasos recursos, verdad, para no tener nada, yo creo que, pues, es bastante, verdad, el tener un techo, verdad, donde no les caiga el agua cuando llueve. Pero, en este video yo quiero mostrarles, verdad, cómo pudimos compartir con estas familias humildes de escasos recursos, donde pudimos compartir un plato de comida. Y eso da mucha satisfacción, el poder compartir un plato de comida con gente necesitada, verdad. Gozamos con ellos, se rieron igual que nosotros, y luego les entregamos una canasta a cada uno de esa familia, a cada una de esa familia, que en el próximo video vamos a estárselo mostrando. Así que, verdad, es muy bonito poder compartir con la gente más necesitada. Pues, eso es lo que a mí me llena de satisfacción, el poder compartir con aquellos que tal vez nunca me van a poder devolver el favor, verdad. Porque a veces siempre nos gusta ayudar, o compartir, o darle a aquel que tiene, que sabemos que nos va a devolver el favor. Pero nosotros debemos de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Así que, mi gente, gracias por ver mis videos, por darle like, comentar y compartir. Así que, lo dejamos con este video más. Bendiciones a todos. Gracias. Aquí está doña Lela, mire, afanada, sirviendo el pollo. Ahora no encuentro así. ¿Me he descuardo? ¿Está ajá? Ay, la de cualquier. Bueno, mis amigos, aquí estamos. Miren, vamos a compartir un rato con esta gente que fue invitada para compartir un almuerzo aquí juntos. Así que, hay por lo menos unos 15 a 20 niños. Quisimos compartir un rato con ellos. Les damos la gracia a cada uno de ustedes también. Por su apoyo, ¿verdad? Por su aporte. Para que esto se... Se lleve a cabo. Así que, queremos compartir con los niños. Y también a los padres. Les vamos a dar unas canastas. Con comida. Para ayudarles en algo. Creo que se dieron las canastas que se hicieron. Así que... Se dieron las canastas que se hicieron. Ahí viene. Gracias a cada uno de ustedes por su colaboración. ¿Ya vienen, ma? Sí. ¿Ellos son? Ahí vienen, ma. ¿Ellos son, ma? Sí, ellos. ¿Ellos son, ma? Sí. Mandamos a traer unas gaseosas. O una soda, como se dice en Estados Unidos. Para... Pasar la comidita. Así que nos sentimos contentos, amigos. De poder compartir con... Esta gente humilde, ¿verdad? Gente humilde, sencilla. Queremos pasarla un momento. Contentos, felices. También tenemos ahí dulces, galletas. Papitas para los niños. Que ya ustedes verán como... Como ellos van a disfrutar. Aquí viene la gaseosa. ¡Pesa! ¡Pesa! Aquí tenemos la gaseosa, miren. ¿Están bien frías? No, está mal. Mira cómo vienen. ¡Ajá! Yo no creía que era tanto. Ponganla por acá, ve. Pongamos aquí. Miren qué arrozito tan rico. Aquí está el buen. Aquí los vasos. ¿Los vasos no? Aquí está. Vaya, este bien. Usted le da más. Gracias, miren. ¿Quién va a dar los vasos? Bien, mismo puede ir. ¿Va? No, no. Porque se venían meneando. Los menearon. Ahora ya no. Ábrela. Ahora ya no se. Pero se va a seguir subiendo. No, ya no. Solo que se van a tomar sin casa. Venite. Ven. ¿No quiere comer, pues? No, que no tengan vergüenza porque ya se han venido. A comer, sí. ¿De quién será el niño? Sí, le faltó. Desde la red. Hay un niño allá para que lo traigan. Pero lo traigan porque ahí se han venido. Parece que tiene vergüenza. Si no va a aguantar. Pero ahí. Allá. Allá se fue a la vuelta. La verdad es que lo dejen para matar. ¿Está rica la comida? ¿Está rica? ¿Ah? La niña está disfrutando su partida de comida, ¿eh? ¿Te lo aguanto? ¿Ya está sube, Tomás? ¿Veo para comer? ¿Para comer? ¿Está sudando? ¿Por qué está sudando? Para que se refresque. ¿Refrescate? Y después comes. Pues así la estamos pasando, mi gente, aquí. Se siente muy bien el poder disfrutar con gente, ¿verdad? Que, sinceramente, son muy humildes y necesitados, ¿verdad? No, porque ella está haciendo el café. Y agradezco a mi madre también, ¿verdad? A Anita, a mi tía, que no tardes de venir por ahí. Que nos han ayudado bastante. ¿Verdad, doña Dele? ¿Se esforzó a hacer esta comida, va? ¿Ah? ¿Vean qué rico? Que te esforzaste para hacer esta comida, va? Sí, un poquito. ¿Se siente bonito, va? Con amor. Para compartir con la gente. ¿Te sentís bien el poder colaborar? Me siento bien. Siempre me ha gustado toda la vida. Vamos a saber bien. ¿Verdad? Sí. ¿Se disfrutan en algún momento? Y aquí la señora que no puede hablar. No habla español. Y la Anita tampoco no quiere hablar. Solo ayudarles. Y yo tampoco no quiero hablar. Él no habla. Yo tengo hambre. Está por los codos. Vean aquí tenemos más gaseosas, vean eso. Está bien fría. Dame un poquito, vean. No aguántalo. Por favor. Gracias. Gracias. Yo también soy por sí. Gracias a todos. Gracias a todos por su colaboración. Sí, eso, eso. Gracias a todos aquellos que pusieron su granito de harina. Dios los bendiga. Dios les dé salud y les dé trabajo. Para que sigan habiéndolo. Bendiciones para todas sus familias. Y que nos sigan ayudando. Aquí vamos a compartir con la gente necesitada. Así es. Ya hemos compartido antes de este video. Ya compartimos con otras. Y vamos a seguir haciéndolo con otras después. Porque yo ya fui allí en los Estados Unidos. Y yo sé que allí hasta se tira la comida. Mientras que aquí a veces la gente desea hasta un platito de frijoles. Es cierto. Ojalá que con estos videos se capaciten a algunas personas. Que no valoran lo que tenemos allá. Sí, sí.